¿Qué sucede si estás en la ONP y te pasas a la FP? Mientras el gobierno se sigue hundiendo, en el Congreso y la República hemos aprobado otro super proyecto. Actualmente, si estás en la ONP y te pasas a la FP, te vas con las manos vacías. Todo lo que aportaste mes a mes, lo pierdes por completo. Con este proyecto podrás cambiarte el sistema privado de pensiones con un bono de reconocimiento. Es decir, todo lo que aportaste seguirá contigo a tu cuenta individual. La idea del proyecto que presenté es que tú tengas la libertad de elegir dónde quieres guardar los aportes para tu jubilación sin perder ni un solo. El siguiente paso es que se apruebe en el Pleno, donde votan los 130 congresistas. Así que ya les voy contando. Estemos atentos. La Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, a cargo de la congresista Rosangela Barbarán, aprobó el dictamen del proyecto de ley Bono de Reconocimiento para aportantes y exaportantes a la ONP, que propone que los actuales aportantes que quieran pasarse a una FP puedan hacerlo sin perder sus aportes y los que ya se pasaron puedan recuperar sus ahorros. Pero, ¿qué es lo que falta para que este proyecto por fin sea una ley? Bueno, también ha sido enviado a la Comisión de Trabajo, a cargo de la congresista Sigri Bazán. Pero, al tratarse de una comisión secundaria, el trámite sería mucho más rápido. Es más, nuestra asociación, que representa a los aportantes y exaportantes a la ONP, ya está iniciando los trámites para lograr la aprobación de este dictamen lo antes posible. Una vez tengamos ambos dictamen de la Comisión de Economía, que ya ha sido aprobado, y de la Comisión de Trabajo, que falta aprobar, recién podríamos pasar al Pleno para su aprobación. ¿Qué sucede si estás en la ONP y te pasas a la FP? Mientras el gobierno se sigue hundiendo, en el Congreso de la República hemos aprobado otro superproyecto. Actualmente, si estás en la ONP y te pasas a la FP, te vas con las manos vacías. Todo lo que aportaste mes a mes, lo pierdes por completo. Con este proyecto podrás cambiarte el sistema privado de pensiones con un bono de reconocimiento. Es decir, todo lo que aportaste seguirá contigo a tu cuenta individual. La idea del proyecto que presenté es que tú tengas la libertad de elegir dónde quieres guardar los aportes para tu jubilación sin perder ni un solo. El siguiente paso es que se apruebe en el Pleno, donde votan los 130 congresistas. Así que ya les voy contando. Estemos atentos. La Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, a cargo de la congresista Rosangela Barbarán, aprobó el dictamen del proyecto de ley Bono de Reconocimiento para aportantes y exaportantes a la ONP, que propone que los actuales aportantes que quieran pasarse a una FP puedan hacerlo sin perder sus aportes y los que ya se pasaron puedan recuperar sus ahorros. Pero, ¿qué es lo que falta para que este proyecto por fin sea una ley? Bueno, también ha sido enviado a la Comisión de Trabajo, a cargo de la congresista Sigri Bazán. Pero, al tratarse de una comisión secundaria, el trámite sería mucho más rápido. Es más, nuestra asociación, que representa a los aportantes y exaportantes a la ONP, ya está iniciando los trámites para lograr la aprobación de este dictamen lo antes posible. Una vez tengamos ambos dictamen de la Comisión de Economía, que ya ha sido aprobado, y de la Comisión de Trabajo, que falta aprobar, recién podríamos pasar al Pleno para su aprobación.